Hola chicas, chicas, bienvenidos a este... Ah, lo siento es que hay un viento que no se quede en este lunes. Bueno, este video se trata de una semana completa en mi vida. Entonces saldrá la música. Hola. Y el día de hoy, como estamos en el primer día, en realidad es lo que pasa. Ahí, bueno, esta va a ser la que se la voy a quitar el espiola. Comimos pizza. En realidad comió como cuatro pizzas. Y la única que sobrevivió está en el horno. Es de mortadella. Bueno, hoy comimos solo tres pizzas, aunque a mí me comió como seis porciones y ya me llenó. No sé por qué. Más como cinco cosas de Coca-Cola. Y ahora ya parece que va a lloviznar, porque mirá esto. Está re oscuro acá. No, en realidad no está oscuro, está nublado. Y que si estoy grabando ahora me va a lloviznar todo en el cielo. Y por eso me estoy lejando, porque ahí está eso. Eso como abeja gorda. Esas negras, verdes, que te pican bien feo. Allá está. Y toda la cosa. Y en serio, pica feo. Una vez me picó y tardó en sanar como una semana. No sabes lo que duele, amigo. Parcita, acá está mi padre, el que me... Acá está mi padre, el que me edita los videos. Nos vamos a la casa de mi abuela y ahora a otro lugar. Chao, bora. Chao. Ahí está la bala. Cerré tampoco porque está re oscuro acá. Creo que ya va a llover porque ya me tiró dos gotitas. Bueno, ya... Ay, se está lloviznando y hay sol, significa que hay un arco iris. Siguiente parada, San Antonio. Ya estamos aquí en San Antonio. Y todo eso... Me bajaron el auto porque es una bajada. Y ahí dicen que ahí está rocoso y todo eso. En realidad no es muy lejos y sí, es bonito. Vamos a la finca de mi tío. Vamos a ver a mi tío y a mi otro tío. A mi tío Nelson y a mi tío Topi. Y está muy verde acá. Mira, mira, mira de bonito que está. Está bien verde. Y de acá estamos con la bola. Chao, hola. Irán, vea la otra bola y ahora estás en la bola. Bueno chicos, los veré cuando ya estemos en la finca. Estamos aquí en la finca de mi tío. Y me dejaron acá afuera. Pero les mostraré un poquito este lugar. Ah, se me cayó el palito. Por cierto chicos, acá me encontré este palito que parece a la tela de araña de Spiderman. Después voy a hacer una sesión de fotos con esto. Ser Spiderman mis cracks. Bueno, ahora voy a hacer que me abren la puerta. Bueno chicos, quítanme la gorra. Ya les haré un tourcito para quitar la finca. Entonces comencemos. Ah, mejor lo haré con la gorra. La finca está bien hermosa. Sí, ya lo vemos con estas plantas bien chulas de parcito. Bueno, estas rocas donde están ahí. Ahí es donde viven cuisitos. Puedo ver ahí que son como conejitos. Y son bien pequeñitos. Bueno, acá tenemos una cancha. Por acá para jugar. Y acá tenemos un lugar para comer y todo eso. Y allá están los cultivos de frutilla y todo. Lo demás está bien hermosísimo. Miren chicos, acá está la frutillita. Acá vemos una gran cosa de frutilla. Acá se puede bien pisar mejor. Mira qué bonita que están las frutillas mis compas. Todo eso, lo que está ahí lleno de resto de plástico. Son frutillas. Todo esto. Mi tío Topi los olvidó. Pero ahí dicen que si ya los... Ahí sí solo los riegas. Ya sigue en proceso. Entonces, como está llovinando ahora, se crece muy bonito. Oye, acá está el Nelson, mi tío. ¿Qué es una camioneta allá? El día sábado, dos días antes de este video, íbamos a recolectar frutilla aquí. Y sí, están bien ricas. Están bien nutritivas, amigos. Bueno, volveremos a la choza. Tengo que hablar muy fuerte por el camión. Nos volvemos. Nos volvemos. Y creo que todo esto es de... Del maíz. Creo. Por cierto, acá en la finca tenemos una banda de perritos. Y sí, están bien adorables. Acá tenemos uno. Acá tenemos otro. Y otro están allá. Allá dentro de la chozita. Volveré porque ya está lloviendo donde mis cracks. Y no quiero mojar la camarita. No sé qué es eso. Voy a ver. Che, estoy viendo eso y... Y el negrito me tapó la puerta. Qué maldito. En serio. ¿Ah, tiene gente? Que mi... Che, esto es un baño semanal. Digo, estoy tapando té con mi tío Tapín. Y acá me dieron una tazota. Tamaño casi de mi mano. Y este pan de... ¿De fiambre? Con fiambre. De fiambro. Qué rico. Mi tío Nelson lo disfruta. Chicos, ya volví a mi casa. Bueno, sería mi estudio. No lo pude grabar lo otro. Es que ya era de noche. Y ya se me... No se me grabaría nada. Pero lo que les digo es que esa camioneta esa que... Antes de que diga que iba a tomarte. Era de ladrillo porque querían hacer una pieza justo ahí. Y después ahí estaban volviendo de la camioneta y había un montón de luciérnaga. No lo pude grabar porque no se ve en serio. No se ve en la oscuridad. Se ve en clarito. Si lo ves de ahí... Lo avistas tú mismo. Pero si lo creas no se ve tanto. Me bañé y ahora listo para dormir para el segundo día. Bueno, así es como ya termina el primer día. En mi camita re desordenada. Porque no la atendí. Porque tenía que irme bien rápido a la casa de mis dos abuelas. Y irme a la finca de mi tío. Y así, bueno. Día lunes terminado, cracks. Buenas chicas. Ya terminé el día lunes. Ahora es el día martes. Y estamos en Jujuy con mi viejo. Y con mi familia que está buscando un certificado de mi hermana. Ahí de la escuela. Después tenemos que ir a buscar una leche para mi abuelito. Para que se sienta bien. No sé que tiene la leche, pero... Buscársela. Y retirar unos estudios médicos de mi madre. Y también, si puedo, me voy a comprar un manga. O un libro, no sé. Bueno chicos, haremos una... La segunda cosa de la lista. Espera que te debo cerrar así. Así puedan escuchar mejor. Ahí con mi... El certificado de mi hermana. Vas... Ahí para buscarlo deben hacer una fila. Que no se ve mejor. Una filota. Entonces... Mi mamá le hizo... Ay... Nos hizo hacer la segunda. Que ahora vamos a hacer. Cuatro. Chicos... Desde que me ha ido. Ya buscamos los estudios de mi madre. Llega también. Y... Mi padre, como ya está de lloviendo. De por... Un ratito ya se largó de una. Y ya todos se están yendo a correr. Entró a buscar la leche para el agua. Espero que no se mojen. Y quede como yo. Porque yo estoy... Y preso. Se re largó con todo. Mira el pibe. Se re largó. En la calle. Entonces estamos cerca de la feria de arte. Yo pensé que la feria de comprar. Pero era de arte. Igual a mí me gusta el arte. Porque yo dibujo. Así veía como... Los compañeros míos dibujan. No, no. Nos perdimos. Che, le dimos toda la vuelta. Por el cultivo de estacionamiento. Y ya se veía hermosísimo. Como decía mi hermana ese ratito. Y... Está lloviznando. Me está mojando la cámara. Y me estoy arreglando. Le voy a hacer una pregunta a ella. Que... Que... Que trabaja aquí o... Que no. Bueno. Te presento el proyecto. Se llama plástico. Diseño sustentable. Nosotros lo que hacemos es reciclar. Y trabajar para esto. Que se llama tecido. Bolsa plástica. Objeto fantástico. Pero... Que diseñamos... Si querés mostrar los productos. Diseñamos... Los usos. Acá también tenemos billeteras. Que son billeteras del modelo de Bifold. Está todo hecho de plástico reciclado. La técnica es termofusión. Son varias capas de bolsas plásticas. Que se funden con calor. Después tenemos esto. Que son estuches para la malla. O multiuso. También se ven como cartucheras. También tenemos este producto. Que es una bandolera. En vertical. Y esta es también una bandolera. Nada más que es formato horizontal. Un tipo bolsito. Este otro producto. Es nuestro producto nuevo. Podemos decir que es estrella. Que es la riñonera. Es un nuevo modelo. Se llama riñón FAN 22. Y este es el modelo... De batalla. Que es el que arranca el proyecto. Todo está realizado con plástico. Los colores que se ven. Provienen del plástico. Por ejemplo. Te puedo contar que este verde. Es de los panes lactales. Estos violetas y rojos. Provienen de los... Empaques de papel higiénico. Y servilletas de papel. Y hay... Bueno, los fondos blancos. También, bueno, nada. Son bolsas comerciales. Y demás. Después tenemos varias bolsas de compras. Y un regalito especial para la Navidad que hicimos. Que son estas macetitas. Que también están acá. Que son macetas con crasas. Que son muy características de acá de Jujuy. Pero bueno. Lo interesante. Y sobre todo es que... Todo lo que ves. Está hecho. Y proviene de una bolsa plástica. Que no llegó a la basura. Y que continúa su vida útil. De una mejor forma que contaminando. Chica. Estaba de acá. Ya hicimos la pregunta de la chica esa. Ya se suscribió a mí. Acá tenemos todas las... Las cositas. Sí. Las cositas. Lo bonito. Sí. Está bien bonito. Hola. Hola. ¿Puedes hacer así como un resumen de todas esas cosas? Bueno. Bueno. Acá tenemos un montón de cosas. Por ejemplo. Acá está todo lo que es llamita. Tenemos macetas, mate. En azucarera, en taza, hornitos. Acá tenemos todo lo que es diablito. En los gafes. En los gatitos. Estamos muy variados. Todo lo que vendría a ser. Cosas que nos representan a nosotros. Todos del norte. Y bueno. Muchos colores. Y muchos modelos también. Todo hecho a mano. Todo pintado a mano. Todo. Todo hecho desde cero, digamos. Así que bueno. En serio. Como esas llamitas que... Sí. En serio. Parecen de molde. Pero todo está hecho a mano. Y se parece a todo, ¿no? Así es. Todo hecho a mano. Ya se le ve el arte, ¿no? Se le ve los colores y todo eso, ¿no? Y sí, está rico para todo. Parece que está adorando a Dios, ¿eh? Sí. Bien. Sí. Pero yo todo lo noto porque ya estamos haciendo así. Con este pianito re elegante. Una tacita así. Con bronca está este pibe cuando le tomó la foto. ¿Dónde está? Se puede ver, ¿no? Se puede ver, ¿no? Se puede ver, ¿no? Se puede ver, ¿no? Están bien bonitos, pero después tienen un oscuro secreto. Bien, chicas. Acá está todo de periodismo. Mirá que está máquina de escribir, bien chula. Estos periódicos de antes. Esto. Me da chulo. Este tiene cara del niño de los... Si lo vieron, dale like. Preguntan. Miren toda la evolución de la... Hay de las máquinas de escribir. De las más viejas. Esta es la más nuevita. La más tecnológica. La más reciente. Esta ya parece bien chula. La que más me gustó es esta. Parece que viene el cofre. Toda la historia de los periódicos parece, ¿eh, men? Lo parece. Ah, está bien chulo. Bien sensibles las cosas. En serio, está bien... Papi, antes de que te vayas, me dice... A ver, ¿qué objeto te gustó más es del mosaico? En el sillón. Papi, ¿qué tal esto? Estoy con mi gente ahora, ¿eh? Jugar me re-encanto. Bueno, sí, me re-encanto. porque reciclan de la naturaleza, bueno, reciclan las cosas plásticas que tiramos todos los días. Bueno chicos, llevan la bajita porque estoy acá en la tienda de colchones, ¿por qué me van a comprar un colchón nuevo? Porque el mío ya está hondo. Dímelo. Mira la remada, me lo vas a comprar. Sí, yo le voy a pasar a esa hermana y después paso por aquí. Che, mira esta hermana, escuche. Se mueve la hermana. Mira cuantos colchones tiene el viejo hecho. Hay que traer el auto así, le vamos a ver cómo es, cómo le es para el cabrón. Ya, también hay, mis padres quieren comprarse un colchón así, está más cómodo. Ahí tenés tu boleto. Porque también está... Ahora, mira, con esta boletita. Bueno, me voy así para que me aten el colchón. Chicos, yo estoy en la casa, no le grabé, pero ya me puse en el colchón. Y está bien duro, mira, es macizo que está esto. Está re duro el colchón. Y también no lo grabé. No lo grabé, pero me compré dos cositas que los dos me costaron $1,300 pesos. Bueno, chicos, le vamos a abrir esta cosa que es un guantelete hecho de yeso, por así decirlo. ¿Qué es el guantelete del tanito? A ver, voy a abrir. A ver, voy a abrir. Es que está llena de cinta porque si se rompe, se astilla y ya no vuelve a la normalidad. Ya no se vuelve. Mira de esta hermosura, mis cracks. Mira el nivel de detalle que tiene esto. Mira todo. Miren eso. Que te meto una, hermano. Dame un crack. Sí. Dame un puño. ¿De dónde salís la madre? No sé, boludo. Pero mira el nivel de toso que tiene todo esto. Me salió $400 pesos a las manos. Y sí, lo vale. Está lleno de yeso. Está hecho de yeso. Y si se cae, ya no se vuelve a pegar. Entonces, tengo que tener cuidado con esto. Está lleno de caro. Pero el nivel de detalle está hermoso, amigos. Voy a dejarlo acá en la cama dura. Y ahora me compré esta cajita. ¿Recuerdan esa figurita que usan para los bocetos? Este es como juguete, figura de articulable que hacen, que puedes mover a tu antojo. Bueno, me compré una. Y sí, $800 pesos me salió esta hermosura. Y sí, está bien chido esta cosa. Está bien piola. Como se le ve, ahí tiene la base y un alambre que le está metiendo por algo que no puedo decir. Está bien articulada la figura. Puede ser esto. Puede ser esto. Puede ser esto. Puede ser esto. Tiene articulación en las manitas. En todo eso, Puedes girar la cabeza, las manos, te lo puedo hacer así. Todo eso, y sí, está bien chulo para usar. Voy a usarlo en el estudio después. Y sí, a ellos se me preguntan, fue una buena compra esto. Imagínate que esta cosa tiene esto. Está mamadilla. Ah, parecido, como ya llegué de casa, me fui a, nos fuimos a comprar delivery, y ya apareció el Dani. Ahí está el Dani. Si no saben quién es el Dani, es un tibor de amigable. Bueno, nos fui afuera, y acá, ya se puede escuchar. Ahí está la, la Belén, y ahí está el Dani. Él fue el que me ayudó a hacer el logo del canal. Él me dio la idea. Bueno, vamos a comprar sanguchitos. Yo ya pedí una hamburguesota. Sí, me pido una hamburguesa cada vez. No, en realidad pido napolitana, pero voy a cambiar el menú. Hola. Volví de la casa, estaba fuera la gata, me enseñó con su novio. Culpable, Elena. Culpable. Un pillole quiere que eres el novio del, de la mascota del canal. Y no mal que la vacunamos y no tendríamos mucho bebé. Y le pondrían esta cosa dura que me dura cinco años. Me va a doler. Bueno, el día después que soy, no hice tantas cosas, la verdad, solo hice algo. Quiero acomodar las moneditas. Sí, yo soy coleccionista de cualquier cosa, la verdad. De latas, de Coca-Cola, puede ser bebida, hasta chapita, todo eso. Y sí, son bonitas. Mira, una de las más bonitas que yo tengo son estas. Pecetita. Son de las pesetas. No sé por qué son pesetas, no se comen ningún pez. Pero, una de las que me gustan de las argentinas antiguas son estas. Es de mil pesos. Mil pesos en una moneda. que es loco había antes. Y hasta el de ahora que es este, el de 10 pesos. Y el más caro está en esto. está aquí de los libros de las cosas que me gustan. Mira, acá yo le meto de acá todos son billetes antiguos que me dieron mis abuelos. Y acá están. Acá están de de los lugares. Y también está este. Estos. Ay, que se me cae. Perdón. Esta moneda. Porque estoy apuntando ahora. Esa es la más vieja. 1948. 48. Y si. Esa me recostó conseguir. Me lo dio a mi abuelo aquí en este lugar. Y si me recibió. Y aún me falta poner todas estas monedas en el estuchito este. Y si. No sabe lo que cuesta. Les quiero preguntar algo. Si saben de qué es este juguete. Ahí dímelo acá abajo en los comentarios. porque no lo sé la verdad. Es uno viejo y que me encontré en un lugar y lo saqué rápido porque ya se lo iba a llevar. Entonces se lo dejo completito. Mirad. Con los stickers y todo. 80. Bueno, en la década de los 80 creo. Y también por cierto ya hay para el día el que viene este día bueno mañana ya va a ser el día de noche buena entonces entonces ya la puse y ahora vamos por el próximo día. chicos ya estoy en el día viernes con mi primo que está jugando al al Spiderman y yo estoy viendo videos toks bueno hoy va a ser noche buena que sería la de víspera de navidad y mañana sería navidad oficialmente pero igual ya será navidad las dos y por eso le venimos a ayudar pero como siempre los niños no se vengan y nos tiene jugando está zapado señor está zapado está zapado torsión en este juego como se llama tu canal el mi primero que se llama tino se la rifa con el videojuego acá ya le está están preparando comida preparando la comida para navidad a las dos chale por cierto todos están vestidos de azul mi madre que está por allá mi tío que está por allá y tal bueno chicos ya estamos en la casa torre piola ya me cambié para ir a la parroquia para ir a ver la mesa porque también ahí está el pesebre el niño dio y todo eso para este día y ya está todo listo aquí en la casa de mi abuela y todo eso entonces chicos ya estamos en la casa de mi abuela ya tenemos todo preparado estoy demasiado rojo amigo es que estuve corriendo y todo eso igual que la nubia se vestía de la nubia es un perro la nubia es un perro negro haremos una entrevista de todos los que están aquí no ella no se lo merece bueno terminaremos con la monce empezaremos por el tino tino dijo tino te debemos pegar de preguntas contéstala ¿cómo te llamas? bueno la justicia civil alegrada le dijimos al tino agarrándose el zapatillo y el alojo bueno chicos oficialmente ya es navidad con este peluche oficialmente ya es navidad y vamos a morir no ya estamos aquí en el club nocturno con los chicos feliz navidad feliz navidad feliz navidad ropero año y felicidad bueno así es como es navidad este viernes se remató el tino ay no se puede parar ¿qué le pasa al tino? bueno chicos así es como termina el día viernes hola chicas chicos ya terminó el día sábado que ya es la navidad y ya estamos en la fiestita de taekwondo aquí en el domingo y ya es el último día de hacer el video bueno estamos en una piscina vamos a hacer una refachada fiestina y está re fría el agua está muy fría por cierto este lugar está en taekwondo hay fiestita taekwondo de fin de año y justo en es en Jujuy y pasamos por el doya donde nosotros entrenamos y después vinimos acá con la sabón bueno chicos yo me voy a meter en la piscina entonces voy a poner pues bueno chicos ya salí de de la piscina algunos ya se están divertiendo y todo eso algunos compañeros están ahí jugando en uno y ni siquiera ya se están en la piscina meten todos y están en uno chicos ya todos se nos fueron nosotros somos los únicos sobrevivientes y si estamos re cansados mi mano tan re rugada vamos a ver lo que fue chicos ya estoy en casa hecho bueno acá rojo me duele todo no me puse perfecto solar y me arde todo el cuerpo estoy muy rozado soy manjimbull te voy a convertir en chocolate bueno chicos ya completó esta semana aunque si algunos me preguntan ahí de del día viernes y sábado son las mismas entonces porque hicimos las mismas cosas entonces y por eso puse viernes y sábado al mismo tiempo y por eso bueno carnales así ya concluye el video yo todo adolorido y con el árbol de navidad entonces hasta pronto y para la próxima voy a hacer un unboxing para la próxima bueno ya me despido yo soy Arturo Escalada porque nunca lo recalco y chau lo recalco lo recalco se siente lo recalco